Por aquí les traigo otro hack súper fácil para ver si aprendemos a hacernos más rápido la cejita, así que miren qué triangulito tan fácil, ya se lo rellena y listo, así que acompañen. Yo creo que esta es una técnica, diría yo, fácil, porque bueno, yo vengo practicando todos los días, pero tal vez para ustedes no, pero siento que ese gráfico nos va a ayudar muchísimo. Y desde el inicio subimos a punto alto y luego bajamos, ¿ok? Finito posible, aquí así. A mí porque me gustan levantaditas, por eso es que yo levanto el punto alto. Y luego ella baja y ahí está, como saben, como el primer trazo para terminar el triángulo. El otro comienza acá, no desde la esquinita, sino un poquito más adentro y vamos siguiendo nuestra grosor de la cejita. ¡Gloria, mana! ¡Gloria! ¡Miren! Básicamente eso, lo que vamos a hacer es a rellenar este triangulito que hicimos acá. Entonces allí ya yo rellené mi triángulo. Miren, qué fino, chicas, vean. O sea, demasiado. Luego ella comienza en esta parte aquí, donde ella, o sea, no hizo ningún gráfico en el inicio. Ella comienza a hacer pelitos, pero es allí donde a mí se me complica la situación. Porque yo con pelitos, hacer pelitos así a mano alzada, yo soy... Entonces, bueno, mana, yo voy a intentar, pero como que hacer una sombrita, así, acostadita. Y la voy uniendo con esta estructura que tengo aquí, que ya tengo hecha. Más para acá arriba. Solo ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, chicas. De verdad, yo respeto eso. Mi grosor de cada quien. ¡Miren! Y hay más o menos. Y la verdad que quedó recta, vean. Quedó recta, pero eso es ceja así. Con nuestro peinito difuminamos hacia afuera, de adentro hacia afuera, como la puntita aquí nada más. Y también la pueden difuminar hacia arriba, como a la dirección de sus vellitos. Las que tengan. Porque yo no tengo. Entonces, vamos a corregir, que para mí es el paso más importante de este proceso de las cejas. Y la vamos como perfeccionando, perfeccionando. Y siempre el piquito aquí, traten de que sea finito. Y así. El inicio, o el difuminado del inicio de la ceja siempre tiene que ser como una sombrita aquí, ¿ok? Entonces, cuando usted pasa aquí, arribita. Se va a ver como ese sombradito aquí no se ve tan marcada. Ok, para que este inicio aquí se vea como más difuminado, yo siempre lo doy con el dedito así. Recuerden que el inicio va aquí, por toda esta línea. Hasta aquí tiene que dejar que iniciar su cejita. O sea, a veces yo me paso, sí, porque bueno, o sea, me pasa. Me pasa que a veces me la hago más larga que esta, pero yo sé que usted se la va a hacer bien. Yo sé que usted se la va a hacer perfecta en ese proceso. Entonces, bueno, ok. Ella queda un poquito blanca, pero hay que difuminarla más. Voy a terminar esta y regreso, pero ya saben. Es como un triangulito, rellenan, hacen como unos pelitos aquí, difuminan y listo. Chicas, miren qué chévere. Me las hice rápido, ¿cierto? Me las hice rápido, así que ya regreso con la... Y así quedaron estas cejitas. ¡Chao!